Si ella ha dicho que no somos el uno para el otro, es porque eso no va a funcionar, así que tenemos que terminar. ¿Le diste la plata a Jimmy? Sí, sí, ya se la di y mañana va a ir a la tienda a ver si le aprueban el préstamo para la moto. Sí, seguro que se lo van a dar. ¿Se ve eso mismo? Es que mi tía siempre es la chunta. Y si ella ha dicho que no somos el uno para el otro, es porque eso no va a funcionar, así que tenemos que terminar. Ya pues, Yulia, ayúdame, hazme el bajo con tu primo, pues, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Ya, ya, voy a hablar con él. ¿De verdad? Sí, sí, ya, te doy mi palabra. Traté de hacerlo lo más parecido posible. Y lo pintaste en el cielo de la moto, Axis. Como tiene que ser.